Amados hermanos, muchas bendiciones, el Eterno esté con ustedes, el Eterno Elohim pues les llene cada día más y más de su palabra, de la unción del Espíritu Santo para guiarlos a toda verdad, que sea Él mismo que le esté hablando a su corazón, que le esté enseñando, que le esté grabando esa palabra en usted, porque eso es lo que usted necesita, ser lleno, retener cada palabra. A abrazarla, amarla, vivirla, seguirla. Quiero hablarles hoy y le he titulado a este tema, consultará a los muertos por los vivos y quizás alguien diga a los muertos, se puede consultar a los muertos. Bueno, la Escritura nos dice que si no estamos en Él, somos muertos. En Efesios capítulo 2 dice, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Póngale mucha atención a esta palabra. Cuando usted está alejado de la verdad, hay un Espíritu que está obrando y operando en esos hijos de desobediencia. O sea, aquel que no está caminando en la ley y el testimonio, lo vamos a ver ahora, es aquel que quien lo dirige es el Espíritu del príncipe de la potestad del aire, el enemigo, Satanás. Y recuerden que hablamos del tema de la cizaña y el trigo y la semilla que Satanás siembra allí para desviar, dividir, crear ira, contiendas, envidias. Entonces, cuando nosotros no hemos nacido de la palabra, no hemos nacido de nuevo, estamos muertos. Y vemos que hoy muchas personas consultan a los muertos. Aquí dice que nuestro Elohim, en el verso 4, es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Entonces nos dio vida juntamente con Yeshua. Ahora, antes de venir a él, antes de nacer de nuevo, somos muertos. Y hay muchos hoy siendo dirigido por muertos. Hay muchos consultando a los muertos. Y vamos a irnos para eso. A Isaías, capítulo 8, en el verso 19 dice, Y si os dijeran, preguntad a los encantadores. Ahora, encantador es alguien que con su mensaje te encanta, que tú, wow, este es maestro, este es el mensaje. Esos son los encantadores. Cuando una persona puede dedicar 2, 3, 4 horas a escuchar a alguien, es porque está operando el espíritu de la potestad del aire en un encantamiento para que la persona se quede ahí ciega, escuchando, mirando. He visto personas que se la pasan, pues mirando a estos maestros de hoy, horas, horas, le dedican horas. Hay otros que, bueno, ya le he comentado, se han apartado de la verdad y, bueno, hasta han botado las Biblias. Entonces, esos son espíritus de encantadores y de adivinos que susurran hablando. Ese susurro es el mismo enemigo operando. Han visto también una, hay una iglesia que es bastante grande, donde ellos dicen que el Espíritu Santo habla y ellos van y le susurran al oído. Yo no me recuerdo qué congregación es, pero usted quizás deba saber. Les susurran al oído, ¿no?, que el Espíritu Santo dice esto. Y hay personas que utilizan este tipo de acciones en iglesias, de susurrar lo que el Espíritu le dice, pero son espíritus de adivinación, supuestamente profético, adivino, vidente, que están mirando, pero eso viene del mismo enemigo, del mismo espíritu de la potestad del aire. Entonces, estas personas, encantadores adivinos, muchos van a consultarle, a ver lo que tienen que decir, déjame ver cuál es la última profecía y déjame ver los misterios, los misterios entre comillas, pero son los misterios de Satanás. No se están dando cuenta y por eso usted los puede ver ciegos horas y horas allí. Entonces, se dejan arrastrar, preguntan, buscan consejos. Otros, pues están en congregaciones apóstatas completamente, no tienen discernimiento y van allá donde el pastor, para que el pastor le dé la unción, para que el pastor le ponga la mano, ore por ello y reciban el Espíritu Santo y reciban la unción y la cobertura de este pastor. Y de hecho, he escuchado que hasta pagan grandes sumas de dinero y vienen de otro estado, de otros países, para ir donde ese pastor, para que él, pues, le cubra, le dé la cobertura, e incluso, me imagino que usted ha escuchado, que le preguntan que quién es su cobertura. O sea, ¿quién es tu cobertura? ¿A qué congregación tú vas? ¿Cuál es tu pastor? Hermanos, nuestro pastor y nuestra cobertura se llama Yeshua. No des un hombre. Entonces, cuando usted se pone a consultar a los hombres, a ver si tienen palabra, a ver qué profecía nueva tiene, a ver qué misterios me enseña, la Escritura dice que están consultando a los encantadores y a los adivinos y dice, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, ¿qué le está diciendo él a usted? Que le consulte a él, a él mismo. Que usted busque la revelación de él. Que usted busque los misterios de él. Que usted busque la palabra revelada. Que usted se llene de él. Eso es lo que está diciendo. Porque muchos han caído en el error de querer escuchar a los encantadores y los adivinos y lo han desviado de la verdad. Ahora, no solamente esos que están desviando de una manera que usted se impresiona, pero mire lo que dice Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, burladores, ¿verdad? Escarnecedores. Se ha sentado. O sea, bienaventurado, feliz, aquel que se aleja de todo esto. Que no anda en el camino de aquellos que quebrantan los mandamientos de Elohim abiertamente. Aquellos que se burlan. Que usted sabe en su corazón lo que Elohim le habló, pero ellos se burlan. No te sientas con ellos, dice aquí. Sino que en la ley de Elohim, Yahweh, está su deleite, su delicia. Aquel que se deleite en los mandamientos, aquel que se deleite en el Shabbat, aquel que se deleite en las fiestas, aquel que se deleite en leer las escrituras, en orar, en cantar, en adorar. Ese dice, en su ley medita de día y de noche. O sea, es alguien que está queriendo agradar al Creador en toda su vida. Y este será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Recuerden, el árbol, buenos frutos, aquel que se deleite en su ley día y noche, que está su delicia, deleita, te emite, concederé los deseos de tu corazón, ese va a recibir esas aguas como un árbol bien plantado y dará frutos y muchos frutos en abundancia. Ahora, muchos hoy toman consejo pensando que es un consejo de Elohim, pero no lo es. ¿Pero qué es lo que él está diciendo? Consúltame a mí. Elohim te está hablando, que le consulte a él. Entonces, tenemos ya que dejar de decirle a otro, bueno, pero enséñame o mira, ora por mí. No, párese usted y ore, busque, madrugue, estudie, coja cuaderno y lápiz y empiece a estudiar y póngase ahí de rodilla, humille, y dígale, Abba, enséñame, lléname de tu espíritu, muéstrame la verdad, muéstrame la palabra, yo no quiero seguir caminos de muertos, yo no quiero seguir caminos de ciegos, yo no quiero tomar consejo de gente que se burla, yo no quiero tomar consejo de gente que no cree en tu palabra, que no tiene tu ley, que no guarda los mandamientos, eso es camino de pecadores. Y vamos a ver, porque todo el contexto está explicado aquí en el libro de Isaías, capítulo 8. Ahora, antes de ir ahí, yo quiero que vayamos a Isaías, capítulo 30, y mire lo que dice, hay de los hijos que se apartan, dice Yahweh, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Esos que están buscando consejo, pero no lo están buscando en la presencia de él, están buscando en hombres consejo, palabra, enseñanza, oración, y dice aquí que se cobijan, o sea, que toman esa cobertura, pero resulta que esa cobertura no es del espíritu, de su espíritu santo, no lo es. ¿Y qué usted cree que va a pasar cuando usted busca consejo de los muertos? ¿Va a añadir pecado a pecado? Siempre se lo digo, tiene que buscarle a él, tiene que llenarse de él. ¿Saben cuántas personas a veces me hablan y me dicen, ¿qué hago? Pues levántate, madruga, ora, busca, pero ¿quiénes están dispuestos a hacer esto? Yo le voy a decir de las cientos de personas que he aconsejado hacer esto, a buscarle a él, ¿qué le puedo decir? Muy poquitas, muy poquitas lo han hecho, pero muy pocas. Entonces, ¿cómo usted puede querer resultados si no está dispuesto a ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, en oración, estar ahí en la presencia de él? Dígale a él que le dé sabiduría, que le ponga ese deseo de orarle, de buscarle. No haga las cosas automáticamente, porque hay gente que se despierta, escucha un mensaje, abre las escrituras, lee cualquier capítulo, hora, cinco, diez minutos, a veces tres, y ya. O se van en el camino orando. Tengo un conocido, una persona que yo pensaba que esta persona era bien, o sea, una persona así, bien activa, bien, que oraba mucho por la manera que hablaba, o sea, yo, de la manera que enseñaba las escrituras y todo lo que hablaba y su supuesto celo por la verdad. y un día fui a su casa y conocí pues su familia y me di cuenta que en esa casa nadie oraba. Y cuando la persona se iba a trabajar, me dijo que él oraba en el camino al trabajo. Yo dije, wow, me sorprendí. me quedé como pensando, pero ¿qué es esto? ¿Cómo una persona puede querer desarrollar una intimidad con Elohim si va a ir, ay, qué lindo, sí, yo puedo ir hablando porque yo misma hablo con el Eterno en el carro, sí, pero esa no debe ser tu intimidad con él. Tu intimidad debe ser un lugar en tu casa, apartado, una esquinita, mire, donde sea que usted puede estar a solas con él, donde usted pueda llorar en su presencia, usted le pueda pedir oración, usted le pueda todo lo que usted desea, no le pregunte a otro, pregúnteselo a él, pregúnteselo. Y si usted me pregunta a mí, yo siempre le voy a aconsejar que lo busque a él. ¿Saben por qué yo aconsejo que le busque a él? Porque yo me cansé la vida entera de buscar consejo y no de él. Y gracias que él obró en mí para que yo nunca encontrara en quién apoyarme, en no apoyarme ni en Egipto, ni en hombre, ni en nadie. Me dejó sola. La gente se apartaba de mí y yo trataba de buscar a alguien por años y yo lloraba, yo lloraba, pero yo necesito un pastor, yo necesito a alguien y me dejó sola. Increíble. Y cada vez que yo encontraba una persona que ya yo me quería ir a apoyar en esa persona, ya yo sabía, me lo había hecho tantas veces que yo decía a esta persona ahorita no me va a hablar y se lo decía, ay, ¿cómo va a ser? Yo no, yo no voy a dejar de hablarte si estamos compartiendo. No pasaba, oye, no pasaba ni dos semanas para que la persona se desapareciera de mi camino para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque lo importante es que tú le busques es a él, es a él. Esto de los grupos, por ejemplo, de WhatsApp, porque yo también tuve grupos, las personas se acomodan allí y como son parte de un grupo, pues dicen, bueno, esta es mi iglesia, por decirle, aquellos que, bueno, que no se congregan en un lugar, bueno, esta es mi iglesia y se sienten como un calmor de conciencia, como este es y esta persona es, sea hombre, mujer, es la que me guía o el que me guía o mi pastor o mi roe o mi rabino, este es y se quedan allí y déjame ver qué puso el roe o el pastor y se alimentan de lo que esa persona dice y ya. Tienen vidas de oraciones bien cortitas. ¿Sabe qué usted debe hacer? Tome el tiempo que usted ora. Pon el reloj y dígame si una oración de cinco o diez minutos puede madurar una relación y póngalo como un ejemplo. Si usted y yo somos amigos y tú y yo hablamos diez minutos al día, ¿qué podemos hablar en diez minutos? Bueno, sí, se puede hablar muchas cosas, pero ¿qué tal si nuestra comunicación es una hora al día o dos horas o tres? ¿Cómo va a crecer la intimidad? ¿Cómo nos vamos a conocer más? ¿En diez minutos, cinco minutos o en horas? Entonces, ese es el tiempo que tenemos que buscar del mínimo orar una hora al día, mínimo. Recuerden que Yeshua le dijo a los discípulos ni una hora pudieron orar y así hay muchos que dicen yo tengo una buena relación, buena relación, orar sin cesar, orar sin cesar, buscarle, alabarle, adorarle, estudiar, escudriñar, que su vida sea para él. Ah, pero ¿y entonces no vamos a trabajar? Claro, hay tiempo para todo y él organiza tu tiempo. ¿Por qué no me di a mí? Porque yo sí que he trabajado bastante en mi vida y no solamente que he trabajado, trabajo en la casa, con los hijos, he viajado, he ido a hacer la obra y he estudiado y tengo el tiempo para hacer todo esto. Elogén nos organiza el tiempo siempre y cuando usted tenga un corazón dispuesto y no excusas, porque son excusas. Entonces, mucha gente van a buscar cobertura en un grupo, en una congregación, en un pastor, en un rabino, ahí vienen los encantadores y adivinos, le endulzan el oído, le susurran al oído, sí, mira, aquí es, y ellos van así ciegos como ovejitas al matadero, consultando, en vez del elogín vivo y de poder, consultando a los muertos. Entonces, en este capítulo de Isaías vamos a ir en el capítulo 8 y vamos a leer algunos versos desde el 7 en adelante, dice, he aquí, por tanto, que el Adón, el eterno, el Ojín, hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ahora, en el tiempo de Isaías, a Isaías se le dio, pues, esta profecía de la destrucción de el cautiverio de las tribus del norte y también de Judá. El que se llevó las diez tribus cautivas fue el rey de Asiria, pero este rey de Asiria, así se le llama al anticristo, volverá. Se le llama así, cruel. Cruel que pasó, que inundó, que destruyó. Vuelve y se repite. Entonces, en este capítulo ocho, hay una profecía, no solamente para el tiempo, que se le dijo a Isaías, ve, recuerden que le dice quién irá por nosotros y le dijo, eme aquí, envíame a mí y le dice, hasta cuándo voy a llevar este mensaje, le dijo, hasta que tú veas que ya no queda nada, hasta que todo quede destruido. Sigue llevando este mensaje. Entonces, aquí, dice que este rey de Asiria iba a subir con todo su poder y en el verso ocho dice, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra o Emmanuel. Recuerda que Emmanuel es el oín con nosotros. Ahora, cuando todas estas cosas pasen, el oín está con nosotros. Yeshua estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, nosotros confiamos en él. Por eso aquí, en la misma escritura dice, toma consejo, verso 10, y será anulado proferir palabra y no será firme porque el oín está con nosotros. Nosotros tomamos el consejo del oín, no el consejo de los encantadores que te desvían, que te hablan mentira, no de los que no guardan la ley porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, tomamos el consejo del eterno, lo buscamos en oración, así él está con nosotros en medio de toda circunstancia. cuando dice aquí que pasará hasta Judá, la inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, es porque esto, el rey de Asiria no entró en Judá, no entró porque si hubiese entrado, se hubiese llevado cautivo y los hubiera dispersado como lo hizo con las tribus del norte y nunca hubiesen regresado, pero el oín no lo permitió y fue luego el rey de Babilonia y al anticristo se le llama también el rey de Babilonia que entra, se lo lleva por solamente 70 años porque así estaba determinado y se le dijo a Jeremías y luego ellos regresan, entonces llegará un día que ese rey de Asiria entrará en Judá y la va a inundar, o sea, inundar es que la va a cubrir completamente como dice aquí que extenderá sus alas y llenará la anchura de la tierra, pero el oín está con nosotros, para defendernos y esto está hablando en cuanto a Jerusalén, Jerusalén será tomada como lo dice Zacarías 14 por el anticristo, ahora, luego dice en el verso 9, reuníos pueblos, seréis quebrantados, oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ahora, aquí viene un mensaje al mundo entero, naciones, pueblos, costas, serán quebrantados, reúnanse pueblos, serán quebrantados, recuerden que Daniel dice, yo veía que este cuerno quebrantaba a las naciones, quebrantaba a los santos, al pueblo que está entre todas las naciones, por eso, Apocalipsis 7 dice que ve una gran multitud de todas razas, lengua y nación que no sirvieron a ese rey de Asiria, a ese rey de Babilonia, a ese anticristo que se va a levantar, sino que prefirieron dar sus vidas hasta la muerte, pero antes de llegar a la muerte, tuvieron que pasar necesidad, calor, hambre, correr de un lugar a otro, porque vendrá persecución en el mundo entero para aquellos que no vayan de acuerdo al sistema, y ahora usted puede darse cuenta quién está dispuesto a ceder a lo que el gobierno quiere, o quién está dispuesto a decir no, yo no lo haré, no voy a hacer lo que las élites y los gobiernos están planeando, porque el que se rinde de algo tan pequeño como lo que está pasando hoy, imagínese más adelante, se van a rendir más rápido, si en una pequeña pruebita no pueden resistir, tienen miedo, y quieren pues alcanzar cosas, nada va a cambiar lo que el oído ha determinado hacer, los juicios van a venir, le guste, no le guste, por eso dice ten cuidado a quien tú tomas consejo, porque si tú vas a la presencia de él y tú le hablas con un corazón sincero, le dice padre dime que tú quieres que haga, qué está pasando, él le va a mostrar, porque se lo está mostrando a muchos que le buscan sinceramente, le está mostrando las cosas que han de venir, porque el espíritu de santidad te dice, te enseña lo que ha de venir, entonces, luego dice verso 11, porque Yahweh me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen ni tengáis miedo, a Yahweh de los ejércitos a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, pero la gente le ha perdido el temor a los entonces, nuestro temor no es a lo que dicen los gobiernos, a lo que dice el hombre, nuestro temor es a él, porque si tú le temes es a él, él te va a guardar, tú le vas a ser obediente, no temas a nada de lo que ellos temen, no tengas miedo de nada, tu temor tiene que estar en el creador, tú vas a escuchar muchas malas noticias, no solamente de las que se están escuchando ya, pero esto no es nada, yo puedo percibir que vienen malas noticias, pero cuando lleguen esas malas noticias, tú estás confiado, tu confianza está puesta en él, por esto este es el tiempo de buscar consejo, cobertura de él, nuestra cobertura es Yeshua, no el hombre, busca el consejo de él, ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado siempre les digo lo mismo, búsquele, madrugue, estudie, escudriñe, aliméntese de la fuente de vida eterna, ya está bueno, hemos pasado muchos años tratando de alimentarnos de los hombres y no sirve de nada, mire, yo duré años estudiando, me compré libros, videos, no me perdía ni siquiera una predica de varios pastores que yo escuchaba y un día gracias al eterno él me borró todo eso de mi mente, todo me lo borró y me puso la computadora en cero, cuando yo me di cuenta de eso yo no me quejé, ¿por qué? porque yo soy siempre de los nuevos comienzos, voy a comenzar de nuevo yo dije, yo no, mire, yo ni siquiera dije ¿y por qué pasó esto? yo en verdad no pregunté, yo dije, bueno, empiezo otra vez, porque yo dije, empiezo de nuevo y aprenderé más cuando pienso de nuevo y así comencé de nuevo y así entendí todo este caminar, nadie me enseñó, nadie humano me enseñó, Yeshua me enseñó y Yeshua te quiere enseñar a ti, de nada vale que yo te diga, mira, obedece a la Torah, yo te lo puedo decir, pero si él no te lo dice a tu corazón y te lo graba en tu mente y en tu corazón y te convence, yo no puedo hacer absolutamente nada, entonces, siguiendo con Isaías, mire lo que dice en el verso 14, capítulo 8, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos, usted ve entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados, ahora, si usted ha hecho de él ese santuario y usted entra en el lugar santísimo a través de Yeshua y Yeshua es su cobertura, usted puede temerle a él, usted le obedece, usted le busca y entonces, entonces no va a tropezar ni a caer uno con otro, por eso dice el verso 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos y quien es el discípulo el que permanece en Yeshua, el que camina como el caminó y el que se niega a todo lo de este mundo porque él dijo el que no niega para padre, madre, hijo, riquezas, no puede ser mi discípulo, el que ame más su vida que a mí no puede ser mi discípulo, ni siquiera es digno de él. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a renunciar a todo? Porque es que hay que renunciar, hay que morir a todo lo de esta vida y a la vanidad y servirle a él para nacer hay que morir y nacer de la palabra. Entonces, sella la ley entre mis discípulos, ¿cómo se sella la ley entre los discípulos? A través del nuevo pacto, la escritura nos dice claramente Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 10, que el nuevo pacto es poner las leyes en tu mente y escribirla en tu corazón y dice allí también que ya no habrá necesidad de que algún hombre, consejero o muerto, alguien que está alejado de su verdad te enseñe, sino que él mismo te enseñará. Hermanos, usted puede escuchar mi mensaje, usted puede escuchar el mensaje de un hermano porque la escritura dice que nosotros pues compartamos la palabra, uno aprende del otro, pero no puede ser su fuente, mi mensaje, no puede ser. usted tiene que ir al Mesías, que él, Yeshua, le enseñe, que él le convenza, que usted sea obediente a esa palabra. Entonces, cuando usted está caminando y siguiéndolo a él, usted me puede escuchar a mí, puede escuchar a otro hermano, a un pastor, a, usted puede escuchar porque yo escucho, yo escucho y aprendo, ah, mira, este verso no lo había visto y me voy y estudio. Entonces, no es que usted no escucha a alguien, pero yo no puedo ser solamente quien usted escuche. ¿Cómo usted sabe si yo estoy hablando la verdad? Solamente conociendo al que tiene la real verdad absoluta, que cuando usted me escucha a mí, simplemente a través del mensaje que él me da a mí, usted reciba confirmación de lo que a usted le dio, entonces estaremos en el mismo espíritu y estaremos diciendo, wow, recibí una confirmación de esta palabra, mira, la hermana, el hermano fue así, pero usted no puede venir y decir, lo que ella diga, eso es, no, eso no es así, somos humanos, podemos, estamos en un proceso de conocimiento, no tenemos todo el conocimiento, estamos en crecimiento, cada uno de nosotros, uno va más adelantado que otro, ¿por qué uno va más adelantado que otro? Porque le dedica más tiempo, eso es todo, quiero llenarme más, quiero buscar más y cuando usted busca y busca, 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 usted va a recibir más, por eso le dije, usted habla de, ¿qué le va a dedicar? media hora de su día, entonces usted va a tener una lámpara casi apagándose, pero si usted busca más, se llena más de él, usted ahí medita en él día y noche, en su palabra, usted se deleita en él, usted puede recibir palabra poderosa aún en poco tiempo y todo depende de su corazón y él va a organizar su tiempo, pero aquellos que se entretienen, hay personas que no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para estar en las redes y durar horas, porque mire, que en esas redes se pierde tiempo, póngale en el celular para que le diga cuánto tiempo usted pierde al día allí, ah, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar, son puras excusas, todo el mundo tiene tiempo, entonces, luego, mire lo que dice en el verso dieciséis, después que dice, hazte el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, verso diecisiete, esperaré, pues, a Yahweh, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob y en él confiaré, recuerden que la escritura dice que él va a esconder su rostro para procesar al pueblo, en su angustia me buscarán, escondí mi rostro de ti por un momento, pero te recogeré con grandes misericordias y que el pueblo va a estar clamando y que pensará que él no está respondiendo, simplemente le está permitiendo ese tiempo, ese proceso por el cual Jacob, la angustia de Jacob tiene que pasar para que se limpie, se purifique y nazca de nuevo de la palabra, porque hoy están buscando cobertura y no de él, añadiendo pecado a pecado, hoy están consultando a los muertos por los vivos y Elohim lo va a procesar, entonces en el verso 19 que fue el verso del tema dice si os dijeren lo voy a volver a repetir preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su Elohim consultará a los muertos por los vivos entonces esos encantadores que usted ve hoy esos profetas de hoy que le susurran al oído y que le hablan lo que usted quiere escuchar y que lo tienen ahí todo encantado y que no le dejan a usted ni estudiar porque le tienen que escuchar a ellos está diciendo aquí que esos son muertos 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 no tienen el espíritu y pareciese que tienen sabiduría pareciese y yo le voy a decir le voy a dar un testimonio había una persona amigo bueno ni amigo un conocido ya le tengo que llamar porque ni es amigo ni es hermano en la cárcel casi tres años predicando haciendo la obra lo hacía muy bien predicaba muy bien oraba muy bien tenía misericordia wow increíble me engañó porque yo en ese tiempo una bebé espiritual bebecita no es que yo sea muy madura pero yo digo que por lo menos tengo por lo menos diez años ya en ese tiempo yo era una bebé vamos a ponerle para que me entienda y yo pues no sabía nada de la escritura yo no sabía predicar yo no sabía nada y yo veía a esta persona con tanto desenvolvimiento y bueno y lo veía pues preocupándose por las almas y todo eso para luego darme cuenta que todo era falso que yo estaba ciega y que hasta los impíos sabían la verdad de esta persona para que luego pues sacara las garras las uñas verdad y yo me quedé tan impresionada que tuve que hacer un ayuno de tres días para preguntarle porque yo no lo podía creer usted me hubiera visto llorando porque yo no podía creer y yo necesitaba que el ojín me dijera qué era qué o sea que yo no podía entender eso no podía entender cómo una persona podía tener misericordia conocimiento o sea lo hacía bien todo me engañó por casi tres años para que el ojín me dijera me dio varias palabras y entre ellas me dijo que él estaba encarcelado en cadenas y me lo mostró como en un castillo bien profundo de donde muy difícil que alguien pudiese salir era como un laberinto como en un castillo y estaba bien 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 abajo y había muchas cadenas que le envolvían y luego me dio una palabra y me dijo sensuales que no tienen el espíritu y ahí entendí que la persona no tenía el espíritu santo pero parecía y yo me lo creí pero yo no tenía discernimiento ya después que me engañaron muchas veces y yo caí en muchas cosas pastores que me engañaron que me mintieron que me usaron y yo ahí fue que luego de un tiempo yo le dije al padre enséñame a discernir yo no sabía hasta que me enseñó me enseñó y aprendí pero yo tuve que pasar muchos años así eso no se aprende de la noche a la mañana cuando usted está caminando haciendo la obra que él preparó para que usted camine en ella usted va a ir madurando el tiempo es corto el tiempo es corto y en este tiempo él está dando palabras rápido y por eso yo pienso que se aproximan los tiempos malos porque los cambios que él está haciendo en personas que he conocido en estos meses es rápido le está revelando por sueño le está revelando palabras le está dando mucho a mí mi proceso fue más lento pero eso no quiere decir que él lo pueda hacerlo rápido en alguien entonces y cuando digo lento no fue ni tan lento porque fueron un par de años tres años ahora mira lo que dice el verso 20 a la Torah a la ley y al testimonio y si no dijeren conforme a estos porque no les ha amanecido no tienen luz no tienen la luz de Yeshua tienen una luz falsa ¿me entiende? hay mucha luz falsa y lo grande que muchos de estos encantadores ponen una luz un bombillo una cuestión que ellos tienen la luz engaño engaño mentira adivinos encantadores espíritu de la potestad del aire está obrando en esos hijos de desobediencia entonces si no hablan conforme a la Torah a la ley a lo que usted tiene a la palabra al testimonio es porque no tienen luz no han nacido de nuevo no le ha amanecido la verdad no la entienden si no entienden la ley evidentemente mis amados hermanos porque si el nuevo pacto es poner la ley en la mente en el corazón y ser sellado con el Espíritu Santo Yeshua en nosotros si usted no tiene eso si la persona que usted va a consultar no tiene eso es un muerto en sus pecados y delitos encantadores adivinos consejos que no viene de él por eso usted tiene que buscar este es el tiempo de la apostasía más grande que yo he visto en toda mi vida y se está poniendo peor no es tiempo de estar buscando maestros por ahí es tiempo de usted buscar al Eterno Todopoderoso y dar a otros de lo que él le da comparta empuje a otros a buscarle entonces y pasarán por la tierra fatiados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su elojín levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas hermanos viene tiniebla angustia tribulación la gente estará sumida en la profundidad de las tinieblas estas potestades tomarán control la gente estará fatigada hambrienta con hambre enojados maldiciendo al mismo elohim blasfemando de su nombre porque son muertos y a esos no debemos buscar ni consultar ni escuchar hermanos hay cosas que se están enseñando hoy para desviar a las almas inconstante que andan en dos caminos usted tiene que estar firme por el camino de la verdad que es Yeshua dejar que Yeshua le guíe es tan difícil eso yo no entiendo por qué es que las personas no no toman esta palabra y dicen no yo voy a dejar de estar escuchando tanta gente y déjame yo enfocarme en él déjame madrugar que en ese tiempo de la madrugada estoy a solas él me puede hablar a mi corazón él me puede mostrar enseñar mire anoche justamente yo le pregunté algo al Abba y por primera vez después de muchos años porque él no había hecho esto conmigo hace mucho tiempo pasó toda la noche enseñando lo que le pregunté mientras dormía increíble llegó un momento que yo pienso que yo estaba lo que recibía como que yo también lo estaba enseñando y yo hablaba y yo me paré un momento y yo pero yo estoy hablando durmiendo y decía tengo que escribir todo esto y cuando me levanté mire cogí rápido prendí la luz y empecé a escribir lo que me acordaba toda la noche y eso me pasaba anteriormente hace unos años pero era tanto lo que me pasaba eso que yo llegó un momento que yo misma y le pedí le pedí perdón al Eterno le dije que que no podía dormir que ya no no hiciera eso y yo le voy a decir quizá yo dormí muy mal anoche pero yo prefiero no dormir prefiero que sea así ahora sí necesito esa palabra yo necesito que él me enseñe mi conciencia aún durmiendo y yo le decía luego yo le decía perdóname que yo te dije esa palabra y yo quiero que tú me vuelvas a enseñar como antes y fíjese que le voy a dar este consejo antes de usted irse a dormir medite una palabra porque me ha pasado que las dos cosas que he meditado en las últimas dos noches resulta que él me habla o sea durmiendo me habla y me enseña pero lo de anoche fue impresionante impresionante fue toda la noche yo le aseguro que yo no dormí porque es que no puede ser es que yo me acuerdo casi de todo entonces yo sé que fueron muchas horas y eso me pasaba anteriormente y yo terminaba agotada entonces yo le dije que yo no podía dormir y entonces él no lo volvió a hacer jamás y eso luego pues yo era en mi tiempo de comenzar a entender todas estas cosas y yo ahora pues quiero más quiero más y y gracias al padre que eso pasó conmigo anoche un tema que yo no pensé yo le dije si tú me puedes explicar este tema porque es con relación a un hermano que le voy a responder algo y a otra hermana y a algunas personas y fíjese que yo no tenía yo decía yo no sé de ese tema tú me puedes hablar o sea es como que dice háblame rápido sobre esto para yo poder responder y me dio así toda la noche toda la noche entonces viene un tiempo de oscuridad de tribulación de tinieblas de angustia pero aquel que está en su verdad aquel que le teme a él ese será guardado entonces mire lo que dice el capítulo 9 aquí mismo estamos sacando una profecía del tiempo del fin aplicada a nosotros dentro de la palabra profética se le dio al profeta Isaías dice más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia o sea cuando llegue el día de la angustia y el mundo esté sumido en la oscuridad no será para siempre de la misma manera porque aquí es una referencia cuando Yeshua vino pero el pueblo de Israel esperaba algo diferente que va a tener cumplimiento en su segunda venida por eso este capítulo 9 está relacionado al nacimiento de Yeshua como el salvador la luz del mundo pero que no ha terminado y que regresa de nuevo por su pueblo y que esa que tenga angustia verá esa luz tiene que pasar el tiempo de angustia porque necesita la luz verdadera tiene que limpiarse y tiene que lavarse entonces así como pasó en ese tiempo y no solamente mire lo que dice aquí la primera vez en la tierra de Sabulón y en la tierra de Neftalí o sea cuando las tribus del norte fueron llevadas dispersas y se mezclaron entre los gentiles aquí está diciendo que un día ese camino se llenará de gloria de nuevo y dice pues al fin llenará de gloria el camino del mar y que representa el mar las naciones a donde fue su pueblo de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles aquí hace una referencia al mar y los que estaban detrás que era Galilea de los gentiles recuerden que Yeshua va al Galileo a Galilea de los gentiles pero esto esto representa a nosotros a los que estamos en las naciones porque mar en la apocalipsis representa naciones Efraín son las naciones su pueblo está esparcido en el mundo entero del otro lado o sea cruzaron al otro lado y miren que hace una referencia a Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos entonces cuando Yeshua viene él es esa luz entonces cuando el mundo entra en tinieblas de nuevo como lo dice el libro de Apocalipsis ellos también serán guiados por esa luz cuando venga la angustia serán guiados por la luz tiempo de angustia vendrán como dice Daniel 12 Mateo 24 como no lo ha habido ni lo habrá pero aquellos que estén escritos en el libro serán librados entonces luego dice multiplicaste la gente aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos entonces el pueblo será multiplicado por eso usted ve Apocalipsis 7 una multitud de toda raza lengua y nación estaremos cantando cántico de victoria y de alabanza como lo dice Apocalipsis capítulo 15 ahí está y cantan el cántico del cordero y el cántico de Moisés y estaremos felices y seremos como lo que sueña y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza y estaremos felices y cantando porque vencimos ok multiplicaste la gente recuerden que la misma escritura le dice también a Jerusalén extiende tus cuerdas tu cortina porque tus hijos vienen volverán volveremos hacia Jerusalén entonces multiplicaste la gente aumentaste la alegría él también se alegrará con nosotros cambiará nuestra tristeza en alegría en danza ok se alegrarán delante de él como se alegran en la ciega la ciega cuando recoge el fruto la gente está alegre pues así estaremos nosotros cuando el mismo Yeshua vea el fruto que somos nosotros el fruto de su aflicción el trigo la ciega felices estamos entonces como se gozan cuando reparten despojo es cuando hay una victoria sobre el enemigo los despojos se repartían entonces la escritura dice que él va a vencer contra los enemigos y va a tomar las riquezas de ella y serán para su pueblo y serán repartidos entre los suyos y todas las riquezas serán traídas a Jerusalén eso está en la escritura en muchos lugares pero no quiero ir allá para no extender pero ya yo se lo he mencionado antes también entonces que más va a pasar porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian entonces él va a tener la victoria sobre los enemigos va a quitar el yugo pesado que el anticristo va a poner y va a pelear por su pueblo y lo va a socorrer entonces cuando sean zarandeados él va a socorrer él no los va a dejar solo pero va a permitir este quebrantamiento esta angustia este tiempo verso 5 porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemados pasto de fuego ¿qué va a pasar después? que todos esos elementos de guerra y todo eso será quemado en el fuego lo dice el libro de Ezequiel capítulo 38 capítulo 39 de esta guerra cuando cuando Yeshua venga destruya a los enemigos dice que se estará quemando todo eso por 7 años y que los huesos de los muertos que han caído por 7 meses serán recogidos la tierra será limpia entonces no se ensayará más para la guerra estaremos felices reinos de paz y de justicia eso lo podemos ver también en los profetas entonces ¿por qué? porque un niño nos es nacido ahí viene la anunciación del nacimiento de Yeshua un hijo nos es dado el principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable consejero y fíjese admirable me recuerda el ángel el ángel de Yahweh cuando Jacob el admirable que pelea que está ahí una batalla espiritual y vence y se le cambia el nombre a Israel consejero el Espíritu Santo el que te guía el que te llena el que te hace conocer lo que viene el que te guía toda verdad el que te enseña el que te hace conocer la mente que te ayuda a tener la mente de Yeshua tener a Yeshua en nosotros por medio del Espíritu Santo la llenura el aceite el fuego ok el ojín fuerte padre eterno príncipe de paz verso 7 lo dilatado de su imperio es su imperio sobre todas las naciones él va a gobernar el capítulo 2 de Salmo dice pide mí te daré a ti por herencia a todas las naciones lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo confirmará lo prometido en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto ven como conecta desde allá del tiempo de Isaías hasta nuestros días del primer nacimiento de Yeshua hasta la segunda venida a la ley al testimonio si no hablan conforme a esto no tienen luz no le ha amanecido no tome consejo que no sea del eterno búsquele a él porque hay muchos muertos predicando hay muchos encantadores hay muchos profetas falsos que están predicando cosas que no son deje de enfocarse en estas cosas y prográmese tome tiempo disciplina mire lo que los inquiere en su vida es disciplina que es disciplina algo que usted hace constantemente esa disciplina es lo que le va a llevar a conocer y a entender y a prepararse a poder discernir la verdad de la mentira a poder escuchar un mensaje como los que yo le comparto y decir si ese mensaje va de acuerdo la palabra pero si usted no conoce la palabra como usted va a saber usted tiene que entender usted tiene que ser ahí como un colador usted escucha algo no no eso no lo dice la escritura espérate déjame parar aquí déjame mirar y si hay algún hermano hermana que no está o sea tiene algún error en la enseñanza tampoco hay que condenarlo a muerte esto es increíble estamos en un proceso tenemos que ser pacientes porque nosotros hemos estado en errores anteriormente podemos errar somos humanos entonces estamos en un camino de aprender usted no puede estar esperando no sé una unción súper no sé que baje el mismo Yeshua y lo tome no 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 usted tiene que ir donde él para que él le prepare y a medida que él le va mostrando usted va enseñando va compartiendo con otros tiene que poner en práctica lo que el padre le da él preparó caminos para que usted ande en ellos usted tiene que compartir el mensaje la palabra con otros sacar a otros del error hablarle del Mesías hablarle del fin de los tiempos no tenga miedo yo sé que es el tema de que se acerque el fin es algo que nadie quiere escuchar ¿sabe por qué no lo quieren escuchar? porque no están preparados porque aquel que ama la venida de los dice que venga y se destruya todo esto y vengan los juicios y que venga el anticristo pero aquel que no quiere que el anticristo venga aquel que no quiere que venga Yeshua aquel que no quiere los juicios no quiere que venga o ah si yo quiero que venga pero yo no quiero ni que venga el anticristo ni que vengan tiempos de tribulación ni que venga tiempos de prueba me voy a abrazar a la doctrina del racto porque esa me gusta no es como ese pastor diga es como dice la escritura entonces usted tiene que ir a la palabra y pedirle al padre revelame usted sabe que hay personas que están teniendo sueños que el padre le está dando sueños donde ellos se encuentran en medio de la tribulación y usted sabe lo que dice que eso es que el padre le mostró lo que iba a pasar con los tibios que se quedan o sea que no son ellos los que se quedan que no son ellos los que van a ver todas estas cosas increíble no hay peor ciego que el que no quiera ver a un helado dándole sueños donde lo pone en medio de la angustia de las tinieblas de la tribulación de la persecución todavía dicen que eso es para los que se quedan y está esa persona en el medio de la situación no mi hermano si usted o hermana si usted ha tenido sueños donde usted está en medio de la situación es porque usted va a estar ahí y él quiere que usted lo sepa para que se prepare es todo no no es que el pastor el pastor me dijo que me viene a buscar en un arrebatamiento y que yo no voy a ver nada de eso que eso es para los judíos y para los tibios dice eso la escritura vamos a consultar a los muertos vamos a buscar la cobertura no de los jim no vamos a consultar a nuestro mismo de los jim que nos diga a él todas las cosas tenemos que buscarle hermanos yo se lo digo de verdad porque he visto muchos que solamente están escuchando los mensajes por youtube y no están buscando el consejo del eterno o aquellos que solamente escuchan a su pastor y que el pastor le dice no escucha a otro también esa es la otra está encerrado ahí como en una secta nada más escucho a este hombre o a esta mujer porque ese es el que tiene la verdad y resulta que son maestros mentirosos engañadores desviando y usted se da cuenta y solamente postean de estos maestros ay que que felicidad en serio felicidad la felicidad la felicidad verdadera es la que usted tiene cuando en medio de la circunstancia usted aún así se goza cuando venga la tribulación vamos a ver quién está fortalecido en la verdad porque sólo aquel que tema el ojín en un tiempo malo como dijo Abacú me gozaré y me alegraré aunque no haya comida aunque no haya nada yo me voy a gozar porque yo sé que esto es parte de su palabra y su palabra se tiene que cumplir y cuando usted dice venga su reino usted está diciendo venga los juicios venga el anticristo venga lo que tiene que venir Aba prepárami si tengo que morir que yo muera contigo yo muera que en el Adón Yeshua porque en él tenemos nuestra esperanza amén que el eterno me les bendiga mucho amén